Hola chicas y bienvenidas a un nuevo video. Hoy les quiero compartir unos productos terminados y los voy a hacer en un estilo diferente ya que les voy a contar cuánto sale cada uno de estos productos y cuánto fue el total de dinero que me terminé en estos productos. El total, para que tengan una idea, entre maquillaje, que es la mayoría, y el cuidado de la piel, me terminé 219 dólares con 85 centavos y para mí eso es una manera de motivarme a seguir utilizando esos productos que quizás tengo olvidados en mi colección. Así que ahora sí, voy a empezar. Lo primero que les quiero mencionar son las pestañas postizas de la marca Kiss. Estas son las número 11 y he hablado de estas pestañas hasta la muerte. Creo que es una de las pestañas mejores. No solamente en calidad, sino además en el estilo número 11. Me encanta. Cada uno de estos paquetes sale 8 dólares con 88 centavos en Walmart y si las ves, te recomiendo que las pruebes. El siguiente producto de maquillaje es un primer. Es de Physicians Formula y se llama Mineral Wear Primer y sale 10 dólares con 95 centavos. Tiene un pequeño aplicador tipo, no sé, cepillo en la punta. Esto se supone que te corrige todas las imperfecciones para que cuando te pongas la base de maquillaje no tenga que cubrir tanto como la rojez y decoloración de la piel. Esto sale casi 11 dólares y no hace absolutamente nada. Prefiero comprar el Baby Skin de Maybelline que este que definitivamente es casi el doble y no hace nada de lo que promete. Ahora, el siguiente producto que tampoco me gustó y que lo terminé completamente en un desafío es el Tarte Miracle Jump Miracle Foundation. Cuando lo agregué a ese proyecto simplemente me había olvidado de usarla y cuando lo puse en ese proyecto me di cuenta que no es una de esas fórmulas que funciona para mí. La textura y cómo se siente la piel es buenísima, pero se oxida muchísimo, se empieza a oscurecer y definitivamente no es el look que me gusta a mí. Hoy por hoy solamente se encuentra en Amazon o en eBay porque la descontinuaron, pero sale alrededor de 25 dólares en Amazon y en eBay y la verdad que en mi experiencia no creo que valga la pena probar. El siguiente es un delineador de la marca Essence y se llama Eyeliner Pen. Esto sale 2 dólares con 99 centavos y si quieres probar un delineador líquido que valga la pena y que sea barato te recomiendo este de Essence. Tiene como una punta tipo Silva Pen que es durita y de esa manera te ayuda a aplicar el color de costado, no directamente con la punta, lo cual para mí me toma más tiempo. Este es un producto que voy a volver a comprar, como les digo 2 dólares con 99 centavos y inclusive esto reemplazaría muchos de los delineadores high-end que tengo en mi colección. Así que una vez que termine algunos en los que estoy trabajando, voy a ir a Ulta y voy a comprar otro porque de verdad, además dura muchísimo tiempo, no se seca, está jugoso desde el primer día que lo empiezas a usar hasta el último. El siguiente producto es de la marca Aurora y se llama Intensively Precise Eyeliner. Sale 7 dólares con 99 centavos y no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Ahí está, así es como se ve la punta, igual que el de Essence. Sin embargo, esto es grisáceo, se corre para todos lados, no aplicas el producto necesario como para poder cubrir tu línea superior de las pestañas. Necesitas pasar dos o tres capas para que sea oscuro. Definitivamente no me funcionó. Ahora, rápidamente, esto ya lo mencioné en Producto Fracaso, Tarte Light Camera Flashes. Esta sale 23 dólares, no me gusta la varita ni el cepillo, el aplicador. La fórmula fue terrible para mí y es una de esas máscaras que definitivamente la terminé a medias porque yo creo que lo último se secó porque no funcionó simplemente para mí y como que me frustré y quise utilizar una que sí funcionara. La otra que tengo aquí es la Colosso. Esta tampoco la terminé completamente. Esta es la Volume Express. Y aquí abajo dice que es a prueba de agua. Waterproof. Es este pequeño cartelito. Esto creó una contienda terrible en mis productos fracaso porque hay gente que ama esta máscara de pestañas. Ahora, esto siendo a prueba de agua, se me corre a lo largo del día. Tengo los ojos muy sensibles. Entonces siento que se empieza a correr y a oscurecer la zona que me gusta iluminar que es la zona de las ojeras. Esto se cae en pedacitos porque como que te alargan las pestañas pero se me empieza a caer. Así que no es nada personal con ustedes. No es que yo te diga, dejá de usar esa máscara. Simplemente que mi experiencia no fue la mejor. Y esa máscara sale 5 dólares con 79 centavos por lo menos donde yo la compré. El siguiente producto, este me encanta. Este es el Tarte Lip Surgeon Lip Tint en el color Elite. Esta cantidad de producto vendría a equivaler a 12 dólares si lo comparamos con el tamaño completo. Esto lo terminé completamente. Es uno de esos colores hermosos. Si lo comparamos con los de Revlon, los de Revlon son como más cera y estos son como más bálsamo de labios. Sin embargo, me gusta la textura y me gusta reaplicarlo en el día como si fuera un bálsamo de labios, pero tiene mucho color. Así que definitivamente cuando vea un set, lo voy a comprar. El siguiente producto es un primer de ojos. Este es de la marca Elf y se llama Mineral Eye Primer. Mineral Eye Shadow Primer. Y este sale 3 dólares. Tiene un aplicador tipo, no sé, brillo de labios. Lo pones en los párpados. Tiene un poquito de color y la verdad es que ayuda a que mi sombra dure todo el día. Tengo varios, tengo 3 o 4 que necesito terminar en mi colección, pero este va a ser el primer de ojos que voy a volver a comprar del supermercado. Ahora tengo otro producto de Tarte. Este es un Cheek Stain en el color Muse. Esto sale 10 dólares comparado con el tamaño completo. Le usé hasta lo último. Este color era hermoso como para un tono de piel mediana porque a la misma vez que era tu rubor, a la misma vez te iluminaba. Y realmente es súper bonito. Hay un set como de 34 dólares que quiero comprar de esa marca. Por último, tengo una sombra individual de MAC que sí volvería a comprar. Estas que vienen estos potecitos salen 16 dólares. Este es el color Grain. Y voy a intentar sacarles un poquito del polvo de la tapa para que ustedes vean el color. Es uno de esos colores que por lo menos a mí me encanta para utilizar. Con look cálidos, con look fríos, con look neutrales. En la esquina interior del ojo como para iluminar. Y realmente hace que funcione cualquier look. Aunque quizás no sean esos colores con los que estoy más cómoda. Ahora, esos son los productos de maquillaje que terminé. Que les comento que al final fueron 134 con 48 en maquillaje. Ahora les voy a mostrar los productos del cuidado de la piel. La primera es una crema de ojos de Elizabeth Arden. Esta es la Perpetual Moisture 24 Eye Cream. Sale 10 dólares en TJ Maxx. No la volvería a comprar porque realmente hace lo mismo que cualquier crema humectante de ojos del supermercado. La siguiente es este jabón de la marca Destiny Boutique. Y se llama Charcoal Facial Detox. Sale 9.95. Ya la volví a comprar. Me encanta especialmente para destapar los poros. Y si quieren más información acerca de ese jabón, se los voy a dejar por aquí arriba. Ya que tengo una reseña de él mismo. Este es un producto que he vuelto a comprar una y otra vez. A mí la marca Sephora, para lo que es de maquillante, ha funcionado muy bien. Esta es la Sephora Triple Action Cleansing Water. Sale 12 dólares. Es como un agua micelar. Simplemente para sacarte el maquillaje de la cara. Lo podés inclusive sacarte el maquillaje de los ojos. Realmente siento que no es demasiado cara. Y que hace el trabajo con simplemente aplicar un algodoncito. No tenés que volver a utilizar más y más producto. El siguiente es una limpiadora de Mary Kay. Se llama Time Wise 3-in-1 Cleanser. Que es para pieles normales a secas. Sale 20 dólares. Y si tenés más de 20 años y querés probar alguna limpiadora que tenga beneficios anti-envejecimiento. Y tenés piel normal a seca, te recomiendo esta. También tienen otra fórmula para grasa combinada. Esta es una excelente limpiadora y ya la volví a comprar. El siguiente producto mientras lo usé me encantó. Este es el Gensia Moroccan Argan Oil Face Serum. Sale 10 dólares. Lo podés conseguir en TJ Maxx. Y la verdad es que funciona muy bien como suero. Sin embargo me gusta utilizar más un poco el aceite de argán. Porque siento que me da mejores resultados. Lo mezclaba este con mi base de maquillaje. Porque sentía que de esa manera me ayudaba a que el maquillaje se vea mejor. Lo disfruté mientras lo usé, pero no creo que lo volvería a comprar. El siguiente producto es algo que vino en Ipsy. Y este es el Nourish Organic Lightweight Moisturizing Base Lotion con Argan Oil y Rose Water. Esto vendría que valer a 5 dólares en producto. Y la verdad es que no me gustó. En el momento que lo ponía en la cara se sentía como que me había puesto agua. Como agua de rosas en la cara. Pero cuando se secaba se empezaba a estirar la piel. Y me daba una sensación que no me gustaba. Así que a lo mejor para pieles grasas. Pero para mí no funcionó. El siguiente es un producto que me gusta, pero no me gusta a la vez. Y por ese motivo no lo voy a volver a comprar. Esta es una mascarilla que se llama Hey Honey Take It Off Exfoliating Honey Peel Off Mask. Y esto vendría que valer a 5 dólares con 80 centavos. Es buena al momento de aplicártela. Cuando te la sacas notas la diferencia. Lo malo es que es difícil de sacarla. Siempre te queda algún pedacito pegado en la piel. Utilicé con la piel mojada por debajo. Con la piel seca. Con mucho producto. Con poco producto. No la pude hacer funcionar. Y siempre terminaba refregándome la cara. O realmente haciendo mucho trabajo para sacármela. Y siento que sacaba los beneficios que la mascarilla le había dejado. Así que por ese motivo no la volvería a comprar. Ahora este es otro producto que vino en Ipsy. Y es el Huawei Beachy Salt Spray. Este producto vendría a equivaler a 2 dólares con 15 centavos. No me gusta. Te engrasa el pelo. Te da las ondas y playeras que a todo el mundo les gusta. Sin embargo hace ver mi pelo se vea súper sucio. Y si quiero ondas naturales y que se vean bien. Estoy usando un set de L'Oreal que se los dejo por aquí arriba. Pero eso nunca lo volvería a comprar. Un living conditioner que sí me gustó y que vino en mi Ipsy. Este es el Pure Brazilian Living Conditioner con queratina. Vendría a equivaler a 6 dólares la cantidad de producto que vino aquí. Es muy bueno. Lo que sí siento es que se usa muy rápido. Así que me gustó. Lo consideraría volver a comprar si lo viera en oferta. Sin embargo siento que el que estoy usando ahora de L'Oreal me está funcionando igual de bien que este otro. Finalmente tengo un demaquillante de Rimmel. Y este es el Just Let It Go Gentle Eye Makeup Remover. Este es oil free. Sale 4.47. Y la verdad es que no funciona. Necesitas usar esta cantidad de producto para poder demaquillarte los ojos en la noche. Así que se termina básicamente en un par de semanas. No te quita el maquillaje bien. Tenés que realmente refregarlo en los ojos para poder sacar el maquillaje. Y la verdad es que este con un poquitito de producto me saca hasta el maquillaje de ojos. Así que por más que me hubiera gustado tener un demaquillante del supermercado. Este no funcionó. Así que en cuanto al cuidado de la piel terminé 85 dólares con 37 centavos. A pesar de que muchos eran tamaño muestra y eso me tiene emocionada. También me terminé los 134 con 48 al principio de maquillaje. Así que finalmente en este video terminé 219 dólares con 85 centavos. Esta clase de videos me encanta. Me motiva a poder seguir utilizando diferentes productos. Y a poder tachar de la lista las cosas que no tengo que volver a comprar. Y poder ponerlas así como una palomita a esas que sí las probé de principio a fin. Y me encantaron. Así que espero que hayan disfrutado este video. Si sos nuevo al canal te invito a suscribirte para no perderte nuevos videos de lunes a viernes. Gracias por acompañarme. Y ahora sí nos vemos en la próxima. Mua.